Los agricultores de Pocata, impulsados por Anglo American Keyabeco, comenzaron el cultivo de fresas en un invernadero donde se aplican técnicas innovadoras que mejoran la calidad de su producto. La fresa de acá es más dulce, más sabrosa, más rica. Y podemos salir de acá de Moqueba, por ejemplo, a pan, a hilo. El invernadero de fresas, la Pocateñita, ya produce 100 kilos semanales y pronto duplicará ese volumen. Más antes nadie nos decía nada, nosotros nomás ahí estábamos año tras año y nunca pensamos así como ahora. Cada vez más razones para confiar en el futuro. Anglo American Keyabeco, comprometidos con el desarrollo de Moquegua.